Bien, pues ya estamos de regreso precisamente aquí en su programa de todo y para todos. Erika, ¿cómo ves que van a hablar de ozonoterapia? ¿Qué te parece amiga? O sea, finalmente tú como Rubí, pues como que no la ocupan ahorita, pero es bueno prevenir, ¿no? Yo creo que hay que cuidarnos todos los días y es importante escuchar estos temas de salud, porque no todo el tiempo vamos a estar en los 20 y pico. Yo creo que por eso, antes a los 40 y tantos años, 50, la gente estaba ya un poco como acabadona y todo. Y ahora hay gente muy cuidada, pero se debe a la prevención, al ejercicio, a la buena alimentación. Y sobre todo a estas terapias como la ozonoterapia, que permite de alguna manera conservarnos más. Y qué mejor no confiarnos. Ya ves, México se confió y cómo le fue, amiga. Entonces, yo creo que vale mucho la pena empezarte a cuidar, empezar a prevenir, ¿no amiga? Sí, hay que empezar a cuidar. Y si esos productos son efectivamente seguros, también cuidar nuestra alimentación, que es la base de todo. Vamos a ver qué te parece. A ver. Si nos vamos del otro lado del estudio, vamos a escuchar cómodamente a Ismael y a su invitado. ¿Qué hubo? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este tu espacio para nutrir en armonía cuerpo, mente y espíritu. El día de hoy, pues vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante para tu salud, la ozonoterapia. Y para esto tengo aquí a un gran especialista en ozonoterapia, mi estimadísimo Gerardo Sánchez. Pues agradezco mucho tu visita. Muchas gracias. Y pues vamos a hablar de qué es la ozonoterapia para la gente que no ha tenido experiencia en este tema. Claro que sí. Muchas gracias de antemano. Es un gusto estar aquí y ampliar básicamente lo que es la ozonoterapia porque tiene muchos conceptos y muchos usos. La ozonoterapia en nuestro cuerpo, en nuestra mente, incluso en nuestra alma, porque hay repercusiones a nivel del estrés de la ozonoterapia. Pero la ozonoterapia en sí ha tenido desafortunadamente muy poco auge en nuestro país. Europa, Rusia, estos países de primer mundo ya la toman no como una terapia alternativa, sino realmente una terapia complementaria. Me da mucho gusto que se abran cada día más espacios como este, tan importantes y con mucha audiencia, para hablar de la ozonoterapia. Muy bien. Me comentabas que era una práctica que estaba muy, pues no la tenían contemplada en muchos hospitales aquí mexicanos, pero ya están abriendo. Sí, afortunadamente una de nuestras primeras experiencias ya con este nuevo gobierno es que ya se incorporaron al DIF muchas terapias de este método. La primera dama hizo una incorporación de esta terapia que es muy buena para gente de escasos recursos. Habitualmente tiene un costo esta terapia de 500 pesos, ahora en el DIF no rebasa los 100 pesos. Entonces es muy bueno que ya los mexicanos tengamos esta opción de abarcar esta terapia para nuestras enfermedades y padecimientos. Muy bien. Hablemos un poquito de sus beneficios. Híjole, los beneficios de la ozonoterapia son muchísimos, pero trataré de resumir básicamente lo que hace, es oxigenar la sangre. Y al oxigenar la sangre pues tenemos muchas variantes, tenemos menos cansancio, menos fatiga crónica. Si llegáramos a tener un problema de luxación en tobillo, en codo, en rodilla, pues la inflamación sería mínima antes y después de la aplicación de la ozonoterapia. Muy bien. Y bueno, ¿cómo son las aplicaciones? Sé que son muchos tipos de aplicaciones. Sí, tenemos muchos tipos de aplicaciones en nuestro centro de ozonoterapia avanzada. La mayor parte se hace vía sistémico por medio de una sonda rectal para muchas enfermedades y padecimientos. También muchos se hacen vía, con una infiltración, con una aguja muy especializada para que no cause dolor. Incluso también se hace por medio de la piel, por medio de un aceite ozonizado tópico, que tiene muchas ventajas y beneficios, porque pues no hay aguja, no hay infiltración, no hay infiltración en venas, sino directamente con un gel ozonizado o aceite de oliva ozonizado, se pueden también contar con estos beneficios. Muy bien. Y bueno, pues ahorita estamos viendo en pantalla, porque nos vamos a hablar, precisamente vamos a hablar del gel, ¿no? De cómo el aceite de olivo ozonizado es lo que nos puede ayudar. Miren, como podemos ver ahí, ahí hay una mano que es de un paciente que tuvimos quemado, se quemó prácticamente poniendo la mano sobre la plancha, es de un adolescente que estaba en un restaurante de visita. Ahí aplicamos nosotros aceite de olivo ozonizado. Esto es el aceite de olivo que todos conocemos, pero con una molécula más de oxígeno y lo formó un ozonogel. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio del ozono incorporado al aceite de oliva, le incorporamos oxígeno a este aceite y aplicándolo en heridas como en esa que estamos observando, la mano tuvo una repitalización mejor. ¿Qué quiere decir esto? Una cicatrización mucho más condensada, mucho más uniforme, sin dejar cicatriz. Es uno de los grandes beneficios del aceite de olivo ozonizado, ¿no? También en una de las gráficas que estaba ahí junto. Si regresamos, por favor, a la imagen. Estaba también ahí la celulitis. En el caso de la celulitis, el aceite, por sus características propias, tiene la posibilidad de promover la reproducción de elastina y colágeno naturalmente. Por eso, para las mujeres, en cuestión de belleza, pues es muy beneficioso. Mejor que cualquier otra crema carísima, el aceite ozonizado de oliva es mil veces mejor, ¿no? Por la promulgación de elastina y colágeno que produce directamente en la piel. Y al lado tenemos el pie diabético que, bueno, para nosotros como especialistas en ozonoterapia es muy importante contar con las heridas abiertas que se cierren lo más pronto posible y lo más rápido para evitar infecciones mayores. Muy bien. ¿Qué es lo que debe hacer? Por ejemplo, la persona que nos está viendo en casita, que está interesada en recibir este tipo de terapia. Bueno, ya pasaron por ahí los teléfonos. Sí, tenemos ahí los teléfonos. Tenemos una unidad en Texcoco y una aquí en el Distrito Federal, donde los esperamos a todos ustedes. Con todo para todos, con que mencionen que nos vieron en el programa, no vamos a cobrar la primera consulta. Solamente si los pacientes se adhieren al tratamiento, con muchísimo gusto vamos a cobrar el tratamiento. Pero la valoración y la primera consulta, si refieren el programa, sin ningún costo. Que esto es para nosotros pues muy importante para que se dé a conocer todos los beneficios de la ozonoterapia. Muy bien. ¿Cuáles son los tratamientos a lo que más acude la gente en tu centro? En mi centro acuden mucho mujeres con problemas de celulitis, estrías, alguna luxación de tobillo, de cadera, hernia de disco, alguna fractura. Básicamente primero por el dolor. Una de las características principales del ozono es que bloqueamos terminaciones nerviosas en ese momento. Y la persona que llega con la rodilla hinchada, inflamada y llena de dolor, en cinco minutos después de la aplicación, no siente ningún tipo de dolor, sin darle ningún corticorde, ningún medicamento adicional. Con la pura aplicación del ozono. Muy bien. Me habías compartido de que por ahí tienes un truquito, ¿no? El aceite de olivo como enjuague. Híjole, sí. Muy interesante y exclusivo para este programa. Para que lo hagas en casita. Porque en México no tenemos esta información, desafortunadamente. Es una técnica de la medicina ayuveda, que la medicina ayuveda es más antigua que la propia medicina china. Es muy simple. Ahora funciona mejor con el aceite de oliva ozonizado. Pero si ustedes tienen en casa solo aceite de oliva, no dejen de hacer esto todas las mañanas. Se llama oil pooling o la traducción en español sería como tirar o jalar el aceite. Y esto es que cada mañana lo primero que hagan son enjuagues con aceite de olivo. Durante 20 minutos. Se escucha un poco fuerte durante 20 minutos, pero es la técnica ayuveda lo que recomienda. Porque durante 20 minutos el aceite de oliva como enjuague, pues les va a dar bastantes beneficios antibacteriales. Muy bien. Me decías que no gárgaras. No gárgaras, porque el aceite lo que hace es atraer todas las bacterias, virus y patógenos durante el enjuague. Y después se tiran y al consumir los alimentos del desayuno, estos alimentos ya pasan casi realmente puros al sistema inmunológico. Y obviamente, pues son más absorbidas las vitaminas y proteínas de cada alimento que consumimos. Muy bien. Entonces, pues hacer en la mañana durante el baño, pues tener el aceite de oliva en boquita. Pues para ir aprovechando el tiempo. Y pues, Gerardo, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, el que hayas compartido esto. Y pues como cada ocho días nos despedimos con el decreto, ¿sí? Para que si estás en casita, por favor, párate. Hazlo con mucha energía, con mucha vitalidad. Víbralo, víbralo, cree lo que estás diciendo. Y nos despedimos con este. Yo soy una persona agradecida por mi creciente salud, belleza y vitalidad. Dilo con mucha energía, por favor. Yo soy una persona agradecida, con mucha vitalidad, salud, etc. La cuestión es de que lo vibres, ¿sí? Lo vibres y lo digas con mucho amor. Te agradezco mucho tu tiempo y pues nos vemos como cada ocho días en el siguiente martes. Te agradezco mucho tu espacio y pues estamos aquí para la siguiente. Muchas gracias. Bien, pues ya estamos de regreso. Precisamente muchas gracias Ismael y muchas gracias a su invitado con estas técnicas maravillosas de oceanoterapia. ¿No, amiga? Yo quedo sorprendida. Yo quiero decirlo con muchísima fe. Yo soy agradecida por tener salud, por tener vida y belleza. Ya dijeron que belleza. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos. Esto es De Todo y Para Todos. Volvemos.